Bien, esta, me encanta tener acá este auditorio tan maravilloso, empezando por Osana, que es mi tutora de mi tesis de maestría, y a la profe Carolina, quien fue mi, ¿cómo se llama eso? La que me juzgó en la tesis de pregrado, jurado, porque lo que les quiero comentar es que de esa tesis de pregrado me quedaron muchas inquietudes respecto a las lecturas que se hacían de las mujeres en el conflicto armado, y esta es la continuidad, profe Carolina, y demás públicos, es la continuidad, sencillamente porque no me satisfacía realmente ni los documentos, ni los textos, sino sobre todo la manera como estaban ubicadas allá las victimizaciones de las mujeres en el conflicto social y armado. Entonces, lo primero que quiero decir es que este tema se volvió un tema, un lugar común. Todo el mundo, en todos los escenarios, y sobre todo desde lo político, se ha politizado el asunto de las mujeres víctimas del conflicto armado. Y la segunda cosa que quiero decir es que en esa victimización se ha pretendido, escúchese bien, pretendido tener una única y mayoritaria lectura. Ellas, pasivas, inactivas, dolientes, sufrientes, y no más. Y este es el momento, quiero decirlo también, en que no hay el primer estudio de mujeres combatientes activas, no lo hay. Cuando una estudiante en la Universidad Nacional presentó su posibilidad de hacer esa tesis con el único movimiento que tiene el 40% de su fuerza irregular activa de mujeres combatientes, que son las FARC, le dijeron, no, está el profesor Miguel Ángel Beltrán, cuidado, vamos a la cárcel. Y es cierto, tiene un costo terrible el tener una lectura actual, vigente, así como el aborto, pues más o menos. La cosa es que vayan a hablar o entrar a la página donde las mujeres de las FARC, EP, dicen, somos el 40% de esta fuerza revolucionaria y tenemos una lectura de este país y una lectura de nosotras mismas. Pecado, no se puede hacer. Y está vetado. Allá las compañeras de género, muy avanzadas, con un sentido de realidad. Usted no puede entrar acá con esa tesis, señorita. Bien, entremos en materia. La primera cosa que yo quiero hablar es sobre las categorías. Y la primera categoría que tengo es la de condiciones de posibilidad política. Esa es una categoría fucultiana, de Foucault, Foucault, que la entiende como una construcción histórica de un lugar, de un lugar, de una época, donde se empiezan a dar unas verdades a través de escenarios, de actores, de discursos, de prácticas, que la validan, sencillamente. Y hoy por hoy, entonces, esas condiciones de posibilidad política son las que han hecho que el tema de ubicar a las mujeres dentro de los conflictos armados como algo muy importante políticamente, obedeció a eso, a que hubo unas condiciones de posibilidad política. Y a que las llamamos, entonces ya dijimos, escenarios, discursos, prácticas, etc. Pero aquí, tras de ese posicionamiento de las mujeres en el conflicto armado, en los conflictos armados a nivel internacional, hubo toda una cantidad de elementos que son los que dan pie para que el tema se posicione, pero dan pie para que haya investigación, pero dan pie para que haya movilización social y política, pero que hay todo ese, digamos que hay una parafernalia, una gran estructura que moviliza ese discurso. Las mujeres víctimas, entonces viene después lo segundo, que ya lo voy a mencionar. Entonces, esa es la primera, condiciones de posibilidad política. Hablamos de ello. La segunda, la violencia sociopolítica, la voy a leer. ¿A qué llamamos violencia sociopolítica? La entiendo en los términos que la propone Jairo Estrada, es decir, sistemática, generalizada, invisibilizada y específica, contra las mujeres de organizaciones sociales, políticas o comunitarias en Colombia, como resultado de las relaciones de poder instituidas social y culturalmente por el sistema patriarcal, sexogénero, como por el sistema capitalista que mutuamente adecúan, responden, producen y reproducen las condiciones materiales e inmateriales para la opresión, subordinación, discriminación, explotación, entre otros sectores de las mujeres, por lo tanto, es una expresión de estos dos sistemas opresivos. Bajo estas consideraciones, la violencia sociopolítica ha sido naturalizada o mediante el silencio, dejándola en la impunidad o justificándola como hechos aislados de varones extralimitados en sus necesidades masculinas, para el caso de violaciones y abusos sexuales o como una explosión por sobrecarga de frustración, frustración o expresión de una mala costumbre a usar la violencia como solución de conflicto. Una cosa aislada, eso es lo que dicen aquí en el caso de la violencia contra las mujeres. No es que el personaje se extralimitó, pero no es una política sistemática, ¿no? Finalmente, y no menos importante, la violencia sociopolítica opera como estrategia en el control social, territorial y político dentro del conflicto social y armado colombiano. Consolida y agrava el amplio repertorio de violencias contra las mujeres. Por tanto, la violencia sociopolítica es el resultado de la violencia estructural, patriarcado-capitalismo, específica, sexo-género, directa a determinadas mujeres, instrumental, buscando ciertos intereses, con el fin de aleccionar a la familia, la comunidad, a la organización social a la que pertenece la mujer y o a la que tiene un vínculo con el enemigo, adversario, que hay que someter y castigar. La violencia estructural, instrumental, directa y específica contra las mujeres tienen la violencia sociopolítica. Un último ingrediente, que busca por medio del terror callar las voces de protesta, acabar con los tejidos sociales, paralizar las luchas sociales e imponer los modelos de disciplinamiento social con los códigos más retardatarios y patriarcales sobre el control del cuerpo, del pensamiento y de la vida cotidiana despolitizada, en conclusión busca la eliminación del sujeto político-mujer, la alteración de las subjetividades políticamente formadas y la desmovilización social. De acuerdo con la investigadora Marcela Lagarde, ella maneja la categoría de feminicidio, que es una categoría política a la cual estamos completamente de acuerdo en este país, hay feminicidio. Bueno, sigo. La otra es ONGización. ¿A qué me refiero? Todo este posicionamiento del tema de las mujeres tuvo un eco importante. Yo aquí quiero polemizar y mi ponencia es muy, en ese sentido, es problematizadora de todo lo que ella concierne. Las ONGs aparecen en los años 70, no es la organización chiquitica de mujeres que tratan de subsistir, no, no, las ONGs son poderosas organizaciones internacionales, hay que dimensionarlas así y ubicarlas así. Entonces, esta ONGización para mí es muy importante porque fractura y entra en el mundo de lo social y de lo político a generar unas relaciones y unas tensiones que cambien la lucha social y política. ¿Por qué? Porque las ONGs financiadas con organismos internacionales se apalancan en las agencias multilaterales, hay que decirlo. Banco Mundial, toda su estructura, BID y demás estructuras, son las que financian las ONGs. Entonces, platica, aquí hubo organizaciones muy importantes de mujeres, de base, pero llegaron las ONGs y opacaron todo ese liderazgo y entonces seían las que entraron a generar unas dinámicas organizativas y políticas en este país y en todo el mundo de una manera distinta. Son importantes porque permitieron avances, desde luego, yo no quiero aquí satanizarlas, pero quiero decir que cambiaron y que con plata, entonces, mujeres que nunca habíamos visto, pues, iban a las agencias, conseguían la platica, ¡oh! líderes por toda la opacando liderazgo, sí de base y con otras raíces en la lucha social y en la lucha política. Entonces, estas ONGs blanquearon un poco, despolitizaron un poco, blanquearon es una expresión en el sentido de que pusieron a las organizaciones en una lucha por, digamos, unas prácticas particulares, la incidencia política, la formación no sé cómo, la plata para los talleres, entonces, la gente ya está acostumbrada a ir con el refrigerio, al viaje, al transporte y que las organizaciones de base no estaban o las organizaciones de base tradicionales no estaban acostumbradas. Entonces, ahí hubo eso. Y, de hecho, más adelante, cuando hable, espero que me rinda el tiempo, en la estructura de los derechos humanos de las mujeres, lo que se buscaba era un tipo de interlocutor que fueran las ONGs. Entonces, cuando hay una organización, y ya al final, voy a terminar al final contándoles algunas anécdotas de por qué es un tipo en específico, es que no hay interlocución con la CUT o con las mujeres campesinas, es con una ONG en el gobierno, en los gobiernos, en las plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, hay unas maneras y esto es lo que yo digo son las categorías básicas para explicar lo que más adelante vamos a construir. Bueno, con la ponencia. Sigamos. Bien, después de esto, entonces, lo que yo digo es que la actual mirada mayoritaria del lugar de la victimización de las mujeres en Colombia está determinada por esos factores que vamos a explicar más adelante. Sigamos. La primera, entonces, es una movilización internacional de mujeres y una sintonía y una generación de organizaciones muy poderosas de mujeres, muy poderosas de mujeres en el mundo. Ahí aparecen todos los estudios sobre la situación de las mujeres en la guerra, en las guerras particulares, en las guerras regionales, en las guerras mundiales. Entonces, hubo una movilización muy coordinada. Están las mujeres de negro, por ejemplo, está todo el movimiento pacifista de mujeres. Lograron posicionar que aquí en Colombia, por ejemplo, que las mujeres somos por naturaleza y por condición y por convicción pacíficas. Pacíficas, todas pacíficas. Entonces, eso es, eso es, hay mucha plata, hubo en eso, maneras muy importantes aquí, Osana lo decía, sí, efectivamente el feminismo ha aportado, por ejemplo, y ha renovado las maneras de la lucha social. Entonces, son, por ejemplo, las lunadas se volvieron importantes, las vigilias se volvieron importantes, por ejemplo, los tribunales han sido muy importantes, los tribunales simbólicos, donde hacían juicios reales sobre situaciones reales y las mujeres se les posibilitaba las voces allí de denuncia, era muy importante. Digamos que en esa renovación de formas y de expresiones de la lucha social fue muy importante la participación de las mujeres, y allí hubo, digamos que unas nuevas maneras de una lucha social y política. Pero también se posicionó la incidencia, o sea, hoy por hoy es muy importante hacer incidencia política. Listo. El segundo, lo de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, esto fue muy importante, se sacaron de los códigos de honor las violaciones y violencias contra las mujeres, y esto de verdad es muy importante, es romper parte de la estructura patriarcal, muy, muy importante. Que las mujeres no se le, no vayan a acceder a los tribunales de justicia porque es mi hermana o porque es la mamá, sino porque es mujer y la violaron, eso es muy importante. Ese reconocimiento del sujeto político y del sujeto social mujer ha sido muy importante, y ahí está el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, con elementos tan importantes como resoluciones de Naciones Unidas, como una estructura gigante a nivel jurídico de protección, que son más o menos signos a la bandera, bellísimos, abundantes, prolíferos, pues eso sí. Pero están ahí, son derechos de las mujeres, pero los derechos reales, el goce, el disfrute real, ahí hay una distancia, por lo menos están ahí reconocidos, son derechos de las mujeres, y eso es la estructura internacional favorable, ahí me hace referencia a todos los acuerdos, convenciones, son muy importantes, la convención, la CEDAW del 1979, que digamos sobre esa base se empieza a hablar de no discriminación de las mujeres, y la de, la del 80, la de, ahí se me olvida, la de Belén de Dopará, sí, que es súper clave, o sea, hay, pero además son las conferencias, son los encuentros mundiales, son las conferencias mundiales, la más importante, la última que tenemos y es el referente más directo de la de Beijing. Entonces, todas esas, digamos que hubo una cantidad de estructuras de movilización política, muy, muy, muy importante, yo quiero resaltar eso, que son valiosas, son las resoluciones, son los protocolos, son la manera como los estados tienen el deber, entre comillas, y lo coloco entre comillas, porque son cantos a la bandera. Está en el caso de la Corte Penal Internacional, una muy importante, dentro del derecho internacional humanitario y dentro del derecho internacional de los derechos humanos, las penalizaciones que hay, haber penalizado los delitos contra los cuerpos de las mujeres fue muy importante, pero allí hasta ahora se empieza a llegar a la Corte, a la Corte Interamericana, empiezan a llegar los primeros casos, primeros, pero a la Corte Penal Internacional no han llegado casos de mujeres violadas en conflictos armados, no han llegado los primeros, hasta ahora se están sustanciando, digamos, y hay que hacerlo, porque si no queda letra muerta, divina, maravillosa, pero es como para qué sirve. La resolución 1325, esa me merita especial atención, entonces voy a leer parte de esa cosa, ¿dónde está? Bien, la 1325 es como la conquista más importante de todo el movimiento de mujeres y sobre todo de las ONGs, eso es lo que hay que mostrar. ¿De qué se trata esta resolución? La política está hecha en Naciones Unidas y en la Comisión esta de Seguridad, hace parte los que dictan las, aceptan las, los cascos azules, verdes y amarillos para ir a invadir y todo ese conflicto, porque es que el militarismo y la militarización son parte de la política y de la geopolítica y de eso viven, ¿o no? Israel, Estados Unidos, lo demás. Entonces, esa Comisión de Seguridad de Naciones Unidas aprueba para las mujeres una resolución específica que les dice dos cosas. Una, ustedes son un actor importantísimo, de ahora en adelante ustedes van a ser las vigilantes de la paz en cada uno de los procesos de conflicto armado. Entonces, ustedes bienvenidas, tienen todas las… y se monta pues toda la parafernalia, estructura, para que se ejerza ese monitoreo. Pero además les dicen otra… en segundo lugar dicen y ahora las mujeres hay que hablar de segurización, la seguridad y entonces los buses con no sé qué garantías para las mujeres y horas y rutas, pero eso sí usted, de usted depende, porque depende de su bolsillo, toda la privatización de la seguridad, pantallas, no sé qué cosas, instrumentos técnicos, tecnológicos, usted depende, porque es que la seguridad es privada, no es pública. Están los policías, pero los policías tienen otras tareas, ¿verdad? Es privada. Entonces, nos meten en el cuento de la seguridad, la segurización como política y ahí vamos, todos contentos ahí. ¿De qué se trata la 1325? Entonces, hay unos indicadores que yo los voy a leer rápidamente. Ahí, ¿dónde están? Hay un sistema general donde dice, hay que mirar la participación de las mujeres en el gobierno, en los gobiernos. Colombia es de los peores. No hay participación del 30%, han hecho leyes, no sé qué, en ninguno de los sectores del poder público. Hay que mirar cuál es el porcentaje de mujeres en los equipos de procesos de negociación de la paz. Y ese comentario lo voy a dejar al final, el comentario de esa parte. Hay que mirar cuál es el índice de mujeres que participa en el sector de la justicia y la seguridad. La seguridad, la seguridad muy importante, ya lo dije. El otro, cantidad y porcentaje de mujeres que participan en los diversos tipos de revisión constitucional o legislativa. Hay que mirar qué porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil, de los grupos de trabajo entre la 1325 y las otras resoluciones que todas hablan de la participación de las mujeres en los conflictos, en las comisiones de paz, negociación y demás, que tienen los conflictos armados. En materia de prevención y protección, hay otro indicador que dice cantidad de delitos de violencia sexual denunciados y porcentaje de casos investigados y juzgados. Ese es otro indicador que se tiene que hacer. En el caso de Colombia, hace poco se veía que de los no sé cuántos casos que tenía que investigar por el 092, eran 370 y pico, van 16. Perla, Colombia es una maravilla en eso, investigando los casos de violaciones contra las mujeres. 16. Ay, no, no puede ser. No, yo necesito aquí tiempo. Nivel de integración de la educación de género, terrible. Dicen que somos una maravilla. Colombia, ¿no? Ese es otro indicador. Porcentaje de mujeres versus hombres que han recibido paquetes de ayuda económica. Frente a la promoción, entonces, está asuntos de género abordados en los acuerdos de paz. Cantidad y porcentaje de programas de predespliegue y posdespliegue de dirigidos a militares. Realmente, la 1325, ¿para qué sirve? Para decirle a los señores de la policía y del ejército y a toda la… de esa parte castrense, hacer cursitos de derechos humanos y digan que ya incluyen a las mujeres, que son incluyentes. Y poner a 12 y 3, bien bonitas, que hablan de que, ay, los derechos de las mujeres están garantizados dentro de las fuerzas armadas y militares de este país y de todos los países. Para eso sirve esta 1325. Bueno, hay debates sobre para qué ha servido. Y no hay acuerdos sobre eso. Bien, entonces, ¿dónde voy yo? Bien, ya. Bueno, el otro instrumento que hace parte de esa estrategia son la política pública para mujeres. Entonces, en todos los países del mundo se instalaron y se desarrollaron política pública de mujeres. La Secretaría de la Mujer es parte de ello. y bueno, y de eso estamos divinamente con protocolo, resolución. Ustedes se meten allí y eso hay una cantidad de documentos que todas hablan. La mujer en el conflicto armado, la mujer en la violencia intrafamiliar, las mujeres aquí, las mujeres allá, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres y no se cumple nada. Porque veamos cuál es la realidad de las mujeres populares, de nosotras mismas, a quién se me dan terrobúsquen para poder venir a la universidad, ¿o no? Ah, entonces, bueno. La segunda parte, y voy a decir, pero así rapidito, es sobre el estado del arte. Y el estado del arte se hace sobre exactamente la década, la última década. Aparecen todos los estudios sabidos y por haber. La universidad que más tiene estudios sobre el tema es la Universidad Nacional. Le sigue la Universidad de Antioquia. Muy en, como un cuarto lugar, la Universidad de los Andes. Bueno, aquí en la pedagógica, muy poquitos también. No los pude referenciar porque realmente tenía aquí la base de datos de acá y no he tenido tiempo, pero quería hacerlo de cuántas hacen, pero muy poquitos. Bien, existen entonces unas lecturas. La primera es la de la mesa de mujer y género, donde están las feministas y las ONGs, por supuesto, haciéndole estudios y básicamente dicen que las mujeres en la guerra son arma de guerra y está toda la tesis alrededor, yo no la voy a desarrollar. Una segunda tendencia está en las prácticas de, digamos, que las mujeres que han sido víctimas por pertenecer a organizaciones sociales y políticas, muy pocas. Una tercera está en las investigaciones que hacen los organismos internacionales. Fundamentalmente, Amnistía ha aportado elementos muy importantes varios estudios específicos sobre casos de violencia contra las mujeres en Colombia. Hay otra que hizo y que es la que más se conoce, que es la Comisión Nacional de Reconciliación, el Bastallá. Hubo toda una cantidad de publicaciones alrededor del tema de las mujeres. ahí yo tengo críticas y el movimiento donde yo participo en una buena parte que es el Moise, Movimiento de Víctimas, también hacemos críticas sobre la manera como se fueron construidas esas historias. Ahí se dice que participaron y bueno, y todo lo que sea, pero no, no es así. Bien, yo quiero finalizar diciendo lo siguiente. La problemática de violencia contra las mujeres en el conflicto social y armado en este país es grave, es muy grave. La violencia y la persecución contra las que han optado políticamente de tener una postura por parte de las fuerzas armadas y militares ha sido una constante. Las mujeres no la denuncian, las militantes políticas no la denuncian, pero es una práctica. Las mujeres guerrilleras siempre son víctimas del ataque sexual porque como que ahí está la dignidad y él lo es efectivamente y ahí el ultraje tiene que ganarse y tiene que imponerse. Muchas mujeres guerrilleras denuncian y muchas mujeres militantes de izquierda denuncian que han sido víctimas de la violencia sexual o les dicen cualquier cosa. No hay que, las víctimas cuando recogíamos la primera parte la primera parte en el pregrado muchas de las mujeres con las que trabajamos nos decían la policía igual que en Chile y en Argentina en este país y el ejército le dicen a las mamás cuando van por los cuerpos de sus hijos usted que era lo que hacía que mire donde le metió su hijo usted señora tiene que velar por la moral de su familia y por la integridad de su familia y su rol tradicional por supuesto quiero decir que todas las comités que hay aquí que son varios el comité de mujeres para el monitoreo de la 1325 el comité de monitoreo de la de la de la de la de CEDAO ¿cómo se llama este? de las discriminaciones y violencias contra las mujeres hay otro comité que escribe centros materiales documentos ahí están ustedes se meten en el internet y se encuentran maravillosos hay avances dicen pero en las políticas se debe diseñar programar promover todo lo demás porque todo está por hacerse yo les quiero contar que finalmente que este debate de de participación en las negociaciones de paz que son muy importantes que son necesarias que llegó de verdad la hora de que en este país no haya más derramamiento de sangre de campesinos ni de de personas del pueblo porque eso es lo que hay que decirse viene surtiendo efectos no tanto por toda esta parafernalia que he contado sino porque realmente hay una movilización importante de mujeres colocando si queremos la paz pero la queremos de una manera real y efectiva con un con protocolos de derechos humanos de papel sino de verdad y ayer por ejemplo en la movilización que hubo en la Habana de haber constituido hace un año la mesa de mujeres en el diálogo de los diálogos de la Habana hubo una movilización muy importante y ahí por ejemplo me encanta saber que está una Patricia Arisa que se la ha jugado por no producir papeles y carretas de que estamos maravillosamente no doce obras doce grupos de mujeres populares haciendo teatro y haciendo denuncia y trabajando el conflicto social y armado dándole raíz colocándole donde debe estar en lo económico en lo político en lo social en lo cultural una mujer como Patricia Arisa que se la ha jugado colocando desde la corporación casi todas las temporadas temas no solamente Camilo sino temas que tienen que ver con la apuesta de los militares y el papel que ha jugado en la vida política y en la opresión a la movilización política en este país pero también ha estado Gloria Inés Ramírez que no hace parte de las ONG de feminismo pero que es una mujer que se la ha jugado por este país por la democracia y por otras cosas y ahí ya están esas son esas son las que están allí movilizando todos los discursos y todas las cosas entonces yo quería decir eso el tiempo es muy poquito yo sí quiero decir que me faltaron muchas cosas por contarles y por compartir pero el tema yo me siento muy contenta de estar acá en este espacio termino con ello que viendo la publicación del coloquio que mi licenciatura la de comunitaria haya tenido este protagonismo me encanta de verdad me encanta porque yo creo que fuimos de las primeras licenciaturas que dijimos necesitamos una cátedra de género no de género no no de feminismo y de mujeres yo no sé ni cómo se llama ahorita en el cronograma en el programa digo no sé cómo se llama porque ese asunto del género también es para discutirlo pero a profundidad nada de géneros eso es una categoría muy politizada y muy instrumentada de verdad aquí tenemos que hablar de mujeres y de feminismo así termino muchas gracias aplausos